Ahora que ya soy un soldado Estoy formando un escuadro Pero como la sangre le ganó muchas batallas Me muestra la armadura de Dios A derribar al enemigo Y al día de fin ser más que un vencedor Ahora que ya soy un soldado De la fuerza celestial Me loco a las puestas ganando muchas ganas Estoy acelerando hasta el final A derribar al enemigo Y al día de fin ser más que un vencedor A derribar al enemigo Al sol con el evangelio El tiempo de la salvación Espalda del espíritu El escudo de la fe Me muestra la armadura de Dios A derribar al enemigo Y al día de fin ser más que un vencedor Y al día de fin ser más que un vencedor Voy a ganar Voy a ganar Ahora que ya soy un soldado Y ya tengo un escuadro Y al día de fin ser más que un vencedor Y al día de fin ser más que un vencedor Espalda del espíritu Espalda del espíritu El escudo de la fe Me muestra la armadura de Dios A derribar al enemigo Y al día de fin ser más que un vencedor Y al día de fin ser más que un vencedor El escudo de la fe El escudo de la fe El escudo de la fe Realidad Con el vencedor El escudo de la fe El escudo de la fe El escudo de la fe Gracias por ver el video